Y ahora rápidamente nos vamos con este numerito Muy al estilo de los bravos y la cumbia que suena y dice Uy Así merito Cuidado bañistas que ahí viene el tiburón Anden con cuidado con mucha precaución Cuidado bañistas que ahí viene el tiburón Anden con cuidado con mucha precaución Venga a rondar la playa muy seguido ese maldito Ese espaldo mal nacido asesino comelón Oigan esto que le digo que tengan mucho cuidado Cuando vayan a la playa que anda cerca el tiburón Cuidado bañistas que ahí viene el tiburón Anden con cuidado con mucha precaución Cuidado bañistas que ahí viene el tiburón Anden con cuidado con mucha precaución Mucho cuidado con ese tiburón Porque se quiere comer Al gordoleno Y su paquetazo Cuidado bañistas que ahí viene el tiburón Cuidado bañistas que ahí viene el tiburón Anden con cuidado con mucha precaución De poco que lo vieron como lo hacen muchas veces Siendo su recorrido siempre con mala intención Es por eso que le digo que tengan mucho cuidado Cuando vayan a la playa que anda cerca el tiburón Cuidado bañistas que ahí viene el tiburón Anden con cuidado con mucha precaución Cuidado bañistas que ahí viene el tiburón Cuidado bañistas que ahí viene el tiburón Anden con cuidado con mucha precaución Mucho cuidado con ese tiburón Porque se quiere comer Al capitán de Yurico Cuidado bañistas que ahí viene el tiburón Anden con cuidado con mucha precaución Cuidado bañistas que ahí viene el tiburón Anden con cuidado con mucha precaución Se poco que lo vieron como lo hacen muchas veces Haciendo su recorrido siempre con mala intención Es por eso que le digo que tengan mucho cuidado Cuando vayan a la playa háganlo con precaución Cuidado bañistas que ahí viene el tiburón Anden con cuidado con mucha precaución Cuidado bañistas que ahí viene el tiburón Anden con cuidado con mucha precaución Cuidado bañistas que ahí viene el tiburón Anden con cuidado con mucha precaución Cuidado bañistas que ahí viene el tiburón Anden con cuidado con mucha precaución Se poco que lo vieron como lo hacen muchas veces Haciendo su recorrido siempre con mala intención Es por eso que le digo que tengan mucho cuidado Cuando vayan a la playa háganlo con precaución Cuidado bañistas que ahí viene el tiburón Anden con cuidado con mucha precaución Cuidado bañistas que ahí viene el tiburón Anden con cuidado con mucha precaución Y seguimos con ustedes porque el ambiente continúa Con todo este público maravilloso 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 Maravilloso